Hola, parte de este mensaje es leído porque tengo que escoger cuidadosamente mis palabras ya que se trata de un tema muy sensible para mí. Yo soy Pedro Ariel García, soy un profesional de la salud en la especialidad de enfermería. Y quiero dedicar unas palabras a todos mis compañeros, a los que me conocen y a los que no me conocen pero tal vez puedan escucharme por esta vía. A todos los que al igual que yo, por el amor a nuestra profesión y por servirle al pueblo de Cuba nos hemos mantenido en nuestros puestos, a pesar de las deficiencias. Por ética, no quiero mencionar detalles. No me permito, por ética, mencionar detalles de todo lo que nos afecta. Porque no quisiera verme atacando indirectamente a compañeros que aprecio mucho y que hoy pudieran estar ocupando algún cargo dentro del sistema. Pero sí quiero recalcar que hemos llegado a la situación actual por culpa de una dictadura que oprime, manipula, esclaviza y explota porque no les importamos. Y no podemos confundir nuestra vocación de cuidar con defender un sistema económico, político, que es la verdadera causa de todos nuestros males. Llevo tiempo escuchando criterios de compañeros míos y hoy quiero decirte a ti, enfermero, enfermera, que es hora de expresar esos criterios. Es hora de hacer uso de todos los espacios para expresar nuestra inconformidad con la situación actual del sistema. Para que la dictadura sepa y se dé cuenta, sí, porque vivimos en una dictadura. Para que la dictadura sepa y se dé cuenta que hay muchos trabajadores del sector que estamos inconformes y que si no expresan su criterio libremente es porque tienen el temor de ser reprimidos o censurados o expulsados como me ha pasado en más de una ocasión. Tenemos derecho a reclamar y si no hacemos uso de ese derecho por nosotros mismos, nadie lo va a hacer por nosotros. Porque vuelvo y repito, a la dictadura no le importamos, ni le importa el pueblo, ni le importa ningún sector. Año tras año se ha venido enriqueciendo a costa de la decadencia de todos los sectores, incluyendo el sector de la salud. Es hora de alzar nuestra voz y seguir sirviendo con amor al pueblo y seguir manteniéndonos firmes en nuestro puesto de trabajo, pero reclamando y expresando nuestro criterio, reclamando nuestros derechos, porque ninguno de esos males les afecta directamente a ellos. Ninguno de esos males, ninguna de esas deficiencias alcanza los hospitales en que ellos se atienden. Entonces debemos decir basta a eso. Podemos decir basta a eso. Es un deber que tenemos con nosotros mismos. Respetarnos y darnos el valor que verdaderamente tenemos. Yo no quiero que salgas diciendo abajo la dictadura, como lo digo yo públicamente. No, mi objetivo no es que pienses como yo, aunque sería lo ideal. Pero mi objetivo no es que pienses como yo. Mi objetivo simplemente es que pienses y que te des cuenta de que estamos como estamos por defender un ideal que con creces ha demostrado que no funciona, con creces ha demostrado que está caduco, con creces ha demostrado año tras año que ha ido sumergiendo al pueblo de Cuba en la miseria y a todos los sectores vitales, sea transporte, sea salud, sea educación, los ha ido sumergiendo en la decadencia y en la miseria. Basta allá. Es hora de reclamar nuestros derechos. Viva Cuba Libre. Se dijo desde el Canal del Cerro. Una vez más.